¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy me encuentro nuevamente en Lotería Santa Lucía, muy bien acompañada de Fernando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Katy? Un gusto, un placer enorme poder acompañarlos en una nota más con mucha información importante. ¡Ay, miren Celeste! Ya es un experto en cámaras, ya siempre nos acompaña. Pero bueno, experto no solamente en cámaras, sino que también en billetes de Lotería Santa Lucía. Fernando, nos encantaría que aprovechando que tienes unos por acá, que nos contaras acerca de las características de ellos. Claro que sí, y es que estos billetes tienen características de seguridad, tanto para las personas que venden estos números, como para los que lo están adquiriendo, ¿verdad? Ya que cuando vengan a cambiar sus premios, sus reintegros, no tengan ningún inconveniente, está hecho de papel moneda. E incluso las personas con discapacidad visual, pues pueden identificar si es un billete de ordinario o un billete de extraordinario, solo con tocar acá, ya que tienen medidas de seguridad para ayudarlos a ellos también. Muy bien, imagínate todas las medidas que están teniendo estos billetes, pero también me encantaría, ahorita que hablaste acerca de los reintegros y todo eso, ¿cuál es el proceso desde la revisión de un billete hasta también el paso para poder dar el premio? Claro que sí, y es que nosotros pedimos medidas de seguridad acá para que todas las personas estén muy bien identificadas, se hace el respectivo pago de impuestos también al Estado y se les descuenta de su premio. En el caso del reintegro, esto no aplica, solo se solicita una identificación para poder cambiar su reintegro y dárselos en efectivo. Ah, muy bien. Oye, una preguntita más así solo, como para poder saber, ahorita que tú hablaste acerca de lo legal del área de los impuestos, ¿cuál es el proceso de respaldo y legalidad para estos premios? Claro que sí, y es que se les descuenta un 13% de impuestos, se les da su retención para que no haya ninguna dificultad y ustedes puedan ya disfrutar de ese gran premio. Bueno, ahora sí que ya Fernando nos dio detalles, quiero invitar a ustedes a que sigan comprando billetes de Lotería Santa Lucía, porque en cada billete que tú compras, se ve... Y se escucha... ...tu corazón. ¡Suscríbete al canal!